Atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El Gobierno de México se prepara aún más para enfrentar la pandemia del COVID-19. Con ese objetivo, hasta el mes de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar ha distribuido 13.626.624 piezas de medicamentos, equipos e insumos médicos en todas las entidades del país y en instituciones federales. De un total de 58 millones de bienes adquiridos que se seguirán recibiendo y distribuyendo. A la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el Insabi ha entregado un total de 1.204.800 piezas. De ese total, 1.090.145 son equipos de protección para el personal de salud, como mascarillas KN95, cubrebocas quirúrgicos, guantes, gogles y caretas. 17.190 son insumos para higiene de manos y desinfección. Y 97.465 son medicamentos. El Insabi ha adquirido todos estos materiales en México que se complementan con importaciones de China. La distribución y resguardo cuenta con apoyo de las Fuerzas Armadas. El Insabi fortalece a las INSAE contra la pandemia del coronavirus. El Insabi fortalece a las Fuerzas Armadas. El Insabi fortalece a las Fuerzas Armadas. El Insabi fortalece a las Fuerzas Armadas.